Aunque el viento llegó tarde a su encuentro el sábado, ayer fue puntual en su cita con la Copa de Su Majestad el Rey de Vela. Un día marcado en rojo en el calendario de la navegación en nuestro país, que ayer vivió una excelente jornada a la altura del Club Deportivo Decano de España, el Real Club Mediterráneo, y de una competición que es referente a nivel nacional. Pues en mi opinión la más importante a nivel nacional, y como ya en alguna ocasión he comentado, este trofeo lleva 68 ediciones, es el único trofeo que un club náutico tiene con el nombre de Su Majestad el Rey, y tiene una larguísima tradición en la vela española, yo pienso que sí, que es el acontecimiento del día. Sí, un día fantástico, en un gran sitio, una tierra de navegantes puras, y bueno, ya lo estáis viendo, días duros, pero bonitos para navegar. Las aguas de la Bahía de Málaga fueron el escenario de una nueva victoria y ya van cinco de los almerienses Pablo Fresneda y María García. Todo un éxito en la prueba más antigua del calendario nacional de vela.